Saludos desde la ventana. Oye, en este mundo inestable en el que estamos, los medios de comunicación han tomado una gran relevancia. La información contrastada y libre de impureza da un valor grande a la radio, a la prensa escrita y la televisión. A mí me gusta, cuando estoy al tanto de Radio Televisión Canaria, combinar los informativos con el entretenimiento, ¿sí? Y en situaciones que nos quedan muy cerca, como la erupción de Cumbre Vieja, Radio Televisión Canaria sigue con la mirada puesta en la palma. Yo me identifico siempre con la proximidad de nuestra tierra. Destacar, por ejemplo, la campaña que han puesto en marcha Fede Palma, los empresarios de La Palma que han lanzado un mensaje de ¡Consume aquí! Bueno, se trata de fomentar el comercio local, sostenible y consciente, ¿sí? Para la recuperación de la isla. Bastante que me alegro desde aquí, desde la ventana de Radio Televisión Canaria. ¡Gracias!